¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PlayerUnknown's Battlegrounds con el güero. Estamos en un torneo de parejas donde está toda la banda youtubera prestigiosa de Latinoamérica, ¿verdad? Y si no estás aquí es porque... no, no sé, pues no, pues a lo mejor no te necesitan. Lo más probable es que no te hayan invitado, pero aquí estamos, yo hay muchos que no conozco, o mínimo su usuario no los conozco. Por ejemplo, hay uno que dice Al Capone O.P., que no sé quién sea, hay uno que dice Tum Tum. ¿Quién es ese pinche de Arizo? Digo, ¿quién es ese güey? No sé, güey, hay uno que se llama, ¿qué dice? Scarlett, tiene complejos de muchacha, así que... Scarlett Johansson, ¿no? Ha de ser como el Delta, güey. Yo creo que tienes que ser muy virgen para ponerte un hombre de una mujer, que es demasiado así. Ahí están diciendo... ¿Tú crees que el Delta ya haya tenido relaciones sexuales? Yo... yo creo que... pues yo diría que sí, yo confío, yo confío en el Delta. O sea, no sé con quién... Ah, mira. Te voy a enseñar a subirte de ahí, güerito, sin brincar, mira, güey. Es por aquí, güey. Le aprietas... ¡Y hu! Sí se puede, güey. Quieta la verga. Dame chance. Tienes que engarrararte nomás, güey. Mira. ¡Hú! Ahí está, ya ves, ¿eh? ¡Hú! No. Brincale aquí a la esquinita, güey, a la esquinita. Ya estoy atorado, güey. No, espérate, ya me atoré aquí. Ah, agáchate, agáchate, agáchate y te desatoras. Ya. Ahí te va, ahí te va otra vez. Dale, dale, dale. No, pero encarrérate así como en diagonal, mira, como viendo de frente hacia mí, güey. Ahí te va. No, ahí aquí no tienes que irte tanto. Ándale, como ahí. Me carga. Brinca, como que brinca en esta esquinita, entre la esquinita que hace este metal y el otro, güey. Ahí te va, ahí te va. De la parte del lado derecho, güey. Dale, 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 dale. Ahí. Ahora sí, último intento, último intento. Último, sí puedes. ¡Wey! ¡Ay! ¡Lo logramos! Esto es, esto es algo, esto, vamos a ganar, güero. Ya, no, hombre, ya vámonos a los putas de albinar. Ya me vi, güey. Ok, mira, mira, whatever, güero. Lo que vamos a hacer es irnos lo más alejados posible de donde van a caer todos. Pochinki, vamos a Pochinki, Pochinki. No, mames, Pochinki nos van a meter la verga bien rápido, güey. Entonces, hasta la Mitla Power. ¿Milta? Nos podemos ir a Milta. Ajá. Nos podemos ir acá a Yasnaya Polanaya. Como quieras. ¿Yasnaya? ¿Quieres a Milta, güey? Órale, vámonos a Milta. Una suerte, hijos de puta. Bueno, pero bueno, Erlen, le dan la bienvenida a este viaje que terminará siendo una putiza entre varios caballeros. Así que, eso es todo por mí. Nos vemos. Hasta luego, cuídense. Ya me voy a salir bien. Adiós. Vámonos. Ok, nuestra estrategia va a ser escondernos. Ya que el güero es nuevo en el juego y yo soy un pendejo. Pues no vamos a lograr mucho, ¿no? Que no hay mucho tryhard, güey. Según yo, güerito, ¿eh? Nomás el Capón y el Tumtum. Y el Delta y el Gorila. No, de hecho le voy más al Gorila, güey. Y a Tumtum. Por eso, pero van al Capón y Tumtum. Y Gorila y Delta. No sé cómo jueguen los demás, güey. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Ahí vamos, Viner. Voy a caer en la del pecho azul. Ay, toma, me sigue cayendo gente, güey. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Oh, sí. Dos, tres, cuatro. Madre santísima. Ok, Viner. Yo voy a caer en la primera azul. ¿En la primera azul? Ok. Voy a caer en la que está al lado tuyo, güey. De esa. Vamos a necesitar. Pues mucha suerte, ¿no? No podemos matar hasta que el primer círculo se cierre, güey, eh. Oh, ya tengo una AKM. Perfecto. No, pero no podemos matar, güey. Así que nos vamos a tener que ir de aquí, güey. ¿Por qué no podemos matar? Se supone que hasta que el primer círculo se cierre, güey. Fueron las reglas que pusieron estos vatos. Ah, ¿sí? Sí, si no, yo también ya tengo arma, güey. Ya hubiera ido a chingármelos. Pero pues podemos aplicar la... Ya tengo una AKM. La gayciña, güey. Y nos vamos a otro lado. Ya tengo mochila. Puta madre, no. Aguas. Aguas con el güero, 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 eh. Hola, hola. Oye, no, 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 no me mates. No me mates. Acuérdate que eso está el final, eh. Oli. Ya tengo chaleco de policía. Ya tengo casco. Ya tengo granada. Mira, sí respetaron el acuerdo, güey. Son unos hombres de honor estos con los que estamos grabando, güey. Es que así somos los latinos. Todos. Así somos todos los latinos. Aquí hay chalecos, si quieres, eh. Ahí voy, ahí voy. Aquí hasta arriba, hasta el ático. Ahí hay una SKS. ¿Qué es mejor la SKS? O... SKS es una mezcla entre sniper y rifle de asalto, güey. Entonces, SKS o AKM. SKS o AKM. Las dos son buenas, güey. Las dos son buenas. Los dos tienen un recoil alto. Pues dime cuál. Me estás haciendo perder tiempo. La que tú quieras, güey. Me estás haciendo perder tiempo. Si crees que tienes buena puntería. Míralo. Me sigues haciendo perder tiempo. Me estás haciendo perder tiempo, binder. Si tienes buena puntería, pues la otra, güey. ¿Cuál otra? La SKS, güey. No, no tengo la AKM, güey. La AKM, ya. Quiero la AKM. Mira, me hiciste perder valioso tiempo, güey. Para decirme, quédate con la que tenías. Gracias. Gracias, te lo agradezco. Eres un gran equipo. Culata táctica. Este, ¿dónde estás, amigo? Ya, deberíamos irnos haciendo ya, güey. Quedan dos minutos, güey. Pedro, yo solo he visto una casita. Sí. No mames, güero. No mames, yo digo como seis, güey. ¿Qué pedo contigo? Pues porque tú me estás haciendo perder el tiempo. Aquí hay otra AKM. Agarra las balas, güey. Sí, amigo. Sí, amigo. Sí, amigo. Este. Bueno, mi querido Toxiner. Ya tengo mochilita. ¿Qué pasa, mi señor? Ya tengo... Estoy llegando a seis minutos. Ya no me faltan botiquines, güey. Podríamos ir... ¿Sabes dónde no cayó nadie, güey? En la zona militar, güey. ¿Nos vamos para allá? ¿Para la zona militar? Ajá, hay que buscar un carrito, güey. Y vamos para allá, güey. Ya tengo kit de primeros auxilios. Mira, ven para acá, güey. Vamos a buscar un bote, güey. Y vamos hacia la zona militar, güey. Ok. Ya tomo, ya agarré el kit de primeros auxilios, güey. Vientos, vientos. Ya eres toda una enfermera, güey. Oye, ya cuando llegas... Voy hacia acá, hacia el... Te puedo curar a besitos. Tenemos un mismo con 41 para irnos a la verga, güey. No hay purrunguis. Te estoy siguiendo a lo lejos, pero te estoy siguiendo. ¿Qué necesitamos? Miras. Miras y botiquines, güey. ¿Miras y botiquines? Yo te puedo mirar, si quieres. El tiempo que gustes, te puedo mirar. Te puedes quedar viendo a los ojos y darme un beso, güerever, güero. Yo me puedo quedar viéndote el tiempo que quieras. No te preocupes. Ahora, mira, vamos hacia la playa, güey. Vamos a buscar un bote y vamos a la verga, güey. Espérame, creo que en esta casa puedo encontrar algo. Ahorita que pase... Aunque le chis, güey. Ok, no me sirvió nada. Estás en la casa grande, ¿verdad? Sí, güey. Le agrado total. Ya te visualicé, viejón. Hierro pariente de arajo, primo, hermano. Ya voy a la playa, viejón. 30 segundos. Este... Aquí hay un casco nivel 2, ¿ya tienes? Ya, nivel 2, ya. No, estás bien retrasado. No hay bote. No hay bote. En toda la pinche mamada esa no hay bote. Pues mínimo, en lo que veo no hay bote. Ya no sé. Nos vamos acercando, caminando. Pues si no, nadando, güey. Chinga su madre, güey. Pues aquí por la orillita, ¿no? Todavía falta. Pues sigue, sigue por la orillita, güey. A ver si encuentras uno. Ahí voy por la orillita. Debe de haber, güey. Siempre hay, güey. Pues a menos de que se lo hayan llevado ya, yo no veo. No, no se lo han llevado. Nadie se lo puede llevar. Ahí sí, ahí sí. Yo vengo por la orillita. Ya, suelte de ahí, pues. Ahí, güey, güey, güey. No, pero... Vendo que por la orillita. Está bien por toda la orilla. Pues tú me estás diciendo que estoy haciendo caso. No, no hay bote, güey. No hay bote. Ok. Ok. Ahí estoy viendo un bote, pinche güero. O soy loco. ¿Dónde? Pero creo que ya estoy alucinando, güey. Pues... ¿Quién será el primero en morir, güey? ¿A quién le vas, güey? Este... Pues espero que no sea ninguno de los... Ya cuando seré el primero en morir, me sentiría como ganador. Ya no me importa lo que pase. Y... Ok. Para el puente donde tenemos que ir para cruzar, mi querido Viner. Está cayendo... Sí, vamos a ir hacia el puente. El árbol. La cosa roja. Así que me voy a meter a buscar en estas casitas. Ok. Pero tenemos que alejarnos de estas casitas. Porque aquí hay dos teams, güey. A lo menos que quieras pelearlo. ¿Pues qué? ¿No puedes o qué? Creo que es Tuntún, güey. Creo que el que cayó aquí es Tuntún. Pues de una vez, papá. ¿Sabes por qué? Porque trae la... La skin esta que vale 300 dólares, güey. Ay, güey. Y no muchos la traen, güey. Pues es de varo. Ok. Vente, vente, güeyito. No nos vayan a... Voy hacia el puente, güey. ¿Quieres el bidón de gasolina? No, no sirve de nada. Tíralo, güey. No, pues nada más lo estoy viendo. Pero estoy subiendo aquí. Ay, no mames. Tengo un vato aquí enfrente, güero. Ya tengo otro kit de primeros auxilios. ¿Y cuándo podemos matar? Vámonos, vámonos por el puente, güey. Espérate. Es que estás en las bombas, güey. Ya, ya se movieron. Voy hacia ti. ¿Ya te están disparando? Ya me están disparando, güey. Pero quedamos que... Era hasta el... Oigan, no mames. Quedamos que era hasta el final, güey. Quedamos que era hasta el final. No, hombre, güey. Bueno, no fui el primero yo. Es una mamada, güey. Es una mamada, güey. Pinches vatos tramposos, güey. Me están disparando, Binar. No, no mames, güey. Se mamaron, güey. Me están disparando, Benancio. Estoy huyendo por mi vida, Binar. Oigan, ahí me mataron antes de que se cerrara el círculo azul como habíamos quedado, güey. No más. No... No les disparé porque pensé que no iban a hacer nada y ya me mataron. No hay pedo, Binar. Ahorita te... Ahorita te vengo, Binar. Y fui el primero. Fui el primero a morir, güey. Echícate lo bueno. Ahí está. No, pues no se murió. ¡Ay, hijo de su maje! Carga tu arma, güerito. Uy, ya me mataron. Y fue el mismo, güey. Pues quedamos en once, Binar. No fuimos los últimos. Fuimos los últimos. Digo, no fuimos los primeros. Fuimos los primeros. ¿Ah, sí? Sí, güey. Fuimos los primeros, güey. Ah, qué mamada, güey. No siguen las pinches reglas, güey. Me hubiera quedado ahí escondidito, verdad, que se metieran. Es que le disparé y le disparé y no se murió. Muy mal. Eso significa que aquí terminamos el primer gameplay tú y yo. Ajá. Pues bueno, gente. Hasta aquí se va a terminar el gameplay de esta ocasión. Al parecer... Bueno. Bueno, es obvio que perdimos. Pero... Pues según el Binar, yo no escuché las reglas. Pero según el Binar, pues le hicieron trampita, ¿verdad? No lo mataron cuando ya podíamos matar. Así que... Pues tenemos ese problemita. Y nos veremos en un siguiente gameplay. En este pequeño torneito de... Nos vemos, canal de Binar en la descripción. Y el de los demás, ¿no? Porque no sé quiénes son. Bye, bye.